Sí, exactamente, esta es una modalidad de estafa bastante conocida, bastante habitual y bueno, tuvo como damnificada una vecina mayor de edad acá de la ciudad de Rawson la que despojaron de dinero en moneda extranjera, 2.800 dólares aproximadamente. Bueno, la metodología de este tipo de modalidad se caracteriza por que las víctimas reciben llamados a su teléfono fijo generalmente personas de avanzada edad y las convencen de que están hablando con un familiar y este familiar entre varias modalidades de las que hay, en este caso la que abordamos es la modalidad en la que el familiar le advierte que la moneda extranjera se va a renovar que van a cambiar el billete por billetes nuevos, por lo que en teoría este familiar le solicita que le haga entrega el dinero que tenga para poder generar el cambio en el banco y restituírselo. Obviamente no son familiares los que se comunican, la metodología de esta modalidad exige que los autores van comunicándose con distintos números que están obviamente a disposición porque están en las guías telefónicas y generalmente quienes conservan todavía los teléfonos abonados de telefonía fija son gente mayor y por ende apuntan a ese sector de la sociedad. Lo que nosotros recomendamos inmediatamente es cortar la llamada y procurar comunicación realmente con los abonados de contacto que tengan de sus familiares. En este caso a la señora que resultó víctima, quien realizó el llamado invocaba a ser una de sus hijas. Bueno, evidentemente esta señora no tenía conocimiento, no había sido instruida al respecto pero bueno, la única manera preventiva y la que nosotros recomendamos es tratar de instruir a los adultos mayores y a nuestros familiares más grandes para que no caigan en estas maniobras delictivas.